Gracias, señor presidente, señorías, señor Anchuelo. La canción a la que usted ha hecho referencia es del Grupo Vigués, siniestro total. Por desgracia, creo que el nombre de este grupo no puede ser más definitorio de la actual situación. El BNH ha suscrito, junto con Esquerra Republicana de Cataluña y el Grupo Proponente, la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre las causas de la crisis financiera. Por lo tanto, como es obvio, vamos a dar apoyo a esta moción. Si alguna virtualidad tiene la gravísima situación que estamos viviendo, es que por fin pone los focos sobre las causas reales de la crisis. Porque la crisis no se ha debido a ninguna de las causas sobre las que la derecha ha intentado centrar el debate público en los últimos años. No se ha debido precisamente a la supuesta rígidez del mercado laboral, no se ha debido precisamente a un gasto público excesivo o a que presuntamente el sistema de pensiones o el sistema sanitario sea insostenible, pues el gasto social por habitante es sensiblemente inferior al de la Europa de los 15. La derecha ha utilizado la crisis como coartada para intentar imponer su modelo desviando el centro de atención de los verdaderos problemas. Y la causa central de la crisis está en el sector financiero, fruto de su excesivo predominio, de su excesiva concentración, de su falta de regulación pública y de su orientación, por todo ello, hacia actividades especulativas totalmente desconectadas de las necesidades de la economía real. Y, señorías, llegados a esta situación, a esta dramática situación que estamos viviendo, quien rescata a los ciudadanos de las prácticas del sector financiero y de sus consecuencias para el conjunto de la sociedad. Porque, aunque el Gobierno nos pretenda hablar de los mundos de YUPI, lo cierto es que la factura de la crisis del sector financiero y de su rescate la tendremos que pagar todos los ciudadanos en forma de nuevos recortes, de nuevos retrocesos en materia de derechos económicos y sociales. Y, ante esta situación, lo mínimo exigible, y su rayo, lo mínimo exigible, es examinar las causas que han provocado la crisis en el sector financiero. Lo mínimo exigible es examinar prácticas fraudulentes como las que han provocado un auténtico corralito entre los pequeños ahorradores, como es el caso de la emisión de participaciones preferentes. Y lo mínimo exigible es que el presidente del Gobierno comparezca ante esta Cámara a rendir cuentas. Y, por último, por último, lo mínimo exigible es depurar las responsabilidades, todas y cada una de las responsabilidades. Por esta razón, señorías, el BNG apoya esta moción. Muchas gracias. Por el bloque gallego. Vale, muchas gracias, señor presidente. Y gracias, señor ministro, por esta exhaustiva comparecencia. Evidentemente, son muchos temas a tratar y algunos de ellos merecerían una comparecencia específica que espero que en algún momento tenga bien hacerla en esta comisión. Y me refiero fundamentalmente a la cuestión de la PAC, porque entendemos que en un momento en que se están negociando o se van a comenzar las negociaciones en la Unión Europea en relación con este asunto, merecería la pena un debate serio, riguroso y exhaustivo de la cuestión. Como nosotros tenemos la primera comparecencia y estaba relacionada con la exclusión en la nomenclatura del Ministerio de la denominación de pesca, comprenderá que seis meses después nuestra preocupación ya no es la misma y ya nos parece que no tiene importancia, aunque agradecemos la respuesta que nos ha dado, aunque no podamos compartir todo lo que nos ha dicho. Es decir, no entendemos que independientemente de todo eso que nos ha comentado que se ha organizado en el Ministerio tenga que excluirse pesca de la nomenclatura del mismo. Pero, por otro lado, señorías, y dado que tenemos muy poco tiempo por el reparto que hacemos en el Grupo Mixto, quisiera comentar algunas cuestiones en relación con los acuerdos últimos de pesca y concretamente los establecidos en la madrugada, no sé si en la madrugada de hoy o en la madrugada de ayer, en la madrugada de hoy. En ese sentido, señor ministro, la primera pregunta es si está cerrado ya el debate en relación con la política común de pesca o hay aún posibilidades de modificar algunas cosas, porque desde nuestro punto de vista, a pesar de que reconocemos que se dieron avances en relación con el documento presentado por la comisión, esos avances son tan tímidos en relación con las necesidades que tiene el sector que esperamos que existan posibilidades de avanzar muchísimo más. Y, en concreto, usted al principio de su relatorio hizo comentario de algunas cuestiones que yo voy a recordar algunas, entre otras cosas, porque fueron acuerdos unánimes de la comisión, algunas en comisión y otras en pleno, de todos los grupos parlamentarios y que, desde luego, no han tenido ninguna, no sé si tratamiento, porque no sé si se trataron, pero, desde luego, ninguna conclusión al respecto en estos acuerdos que usted nos acaba de comentar. Y, por ejemplo, la revisión del principio de estabilidad relativa que pudiera favorecer a determinados países sobre otros, como existe en la actualidad, no sé si trataron ese tema, si tienen previsto hacerlo, pero, desde nuestro punto de vista, para el sector es fundamental porque existe un claro desequilibrio. Garantizar la gestión diferenciada de la pesca artesanal para nosotros es fundamental porque, aunque hubo esos acuerdos en relación con excluir a la pesca artesanal del reparto de cuotas, desde nuestro punto de vista, eso no resuelve todo el problema de la pesca artesanal porque entendemos que debe tener el tratamiento correspondiente. Sabemos que no es fácil, que es difícil, que hay que hacerlo consensuadamente con el sector, pero que es importante precisamente por lo que este representa en las zonas costeras donde es fundamental tanto la base económica de estos pueblos costeros como en el asentamiento y, por lo tanto, desde el punto de vista social. En relación con los descartes, señor ministro, nos parece positivo muy relativamente porque al final solo es un 5% y lo que sí nos parece es que se haga progresivamente, se flexibilice, pero nos va a parecer positivo o no si este tiempo en el que se flexibiliza el establecimiento de la cuestión se van a hacer aquellas modificaciones o a tomar las medidas necesarias para que no tenga la afectación que podría tener la implantación en este momento y me refiero a si se va a trabajar para mejorar las artes de pesca que ya descarte por sí mismo antes de que lleguen a tierra estas especies. Hay otras muchas cuestiones como por ejemplo garantizar las competencias de comunidades autónomas seguramente ustedes no lo han tratado en esta reunión de estos días pero nos gustaría conocer la posición del Gobierno al respeto y la introducción de nuevos sistemas del control del esfuerzo pesquero porque tampoco usted no se aclaró nada nos habló de que se van a incrementar gradualmente las cuotas pero también es verdad que estos días aparece la noticia que muchas pesquerías ya se ha comprobado que hay un nivel no solamente óptimo sino más que óptimo y concretamente las pesquerías del Rape el Jurel o la Merluza señor ministro por lo tanto una de las cuestiones que estábamos todos de acuerdo todos los grupos políticos porque estábamos de acuerdo con el propio sector de que las cuotas y los tax tienen que estar en consonancia con la realidad incluso de las pesquerías pero sobre todo las cuotas basarse en los estudios que efectivamente verifica la necesidad de esas limitaciones de pesca pues desde nuestro punto de vista no han sido tratados y no sabemos si ustedes lo van a tratar como no tengo más tiempo señor ministro nos gustaría que nos respondiera las preguntas que le acabo de hacer y sobre todo a nuestra preocupación si además de lo que es el proceso parlamentario que no es competencia del gobierno va a continuarse el diálogo va a continuarse la negociación tanto con el consejo como con la comisión para poder avanzar más en este documento porque aún con estas modificaciones acordadas esta madrugada no responden en absoluto a las necesidades del sector paso ya señor ministro al tema lácteo y usted nos acaba de comentar que van a hacer un nuevo red perdón señor Fernández Davila ustedes han decidido que se repartiría en el tiempo pero le recuerdo que dos minutos nada más sí señor presidente en el sector lácteo señor ministro en ese real decreto y de acuerdo a lo que se establece además en el reglamento de la de la OE nos gustaría saber si ustedes van a contemplar además de la medida del contrato homologado si este efectivamente va a ser obligatorio pero además si se van a articular medidas que posibiliten la negociación del sector es decir si no hay posibilidades y capacidad de negociación de los productores con la industria para poder establecer un precio ese contrato no va a ser absolutamente de ninguna eficacia porque la experiencia actual y concretamente en Galicia no ha servido hasta ahora para mejorar los precios es necesario un precio de referencia para que se pueda establecer una negociación y el tema de la PAC señor ministro esperemos que tengamos una oportunidad para poder tener una comparecencia de esta cuestión en concreto porque ni yo tengo tiempo ahora ni usted ha tratado también en relación con este asunto cuestiones de relevancia pero sí que queremos decir que desde nuestro punto de vista una PAC debe recuperar instrumentos de regulación de mercado eficaces que las ayudas directas deben estar vinculadas al mantenimiento de la actividad agraria y que el apoyo a la renta de los productores debe avanzar en la niña de establecer una ayuda única por unidades de trabajo eso son a grosso modo algunas de las cuestiones que a nosotros nos gustaría tratar en una comparecencia específica y nada más muchas gracias señor presidente gracias